Ahora que ya tienes tu correo Gmail configurado, accesa desde tu smartphone. No requieres computadora. Arriba a la derecha aparece tu imagen y del lado izquierdo, tres líneas horizontales conocidas coloquialmente como hamburguesa. Al hacer clic en la foto, verás tu correo. Al hacer clic en la hamburguesa, o sea, del lado izquierdo, podrás ver tus correos recibidos, principal, correos enviados, etc. Redacta uno o varios correos utilizando el icon plus o signo de más localizado abajo a la derecha. En donde dice para, escribe el correo Gmail de tu cliente. Evita por ahora que sea Hotmail, Yahoo, etc. En asunto, siempre indicar el motivo del correo para hacer una clasificación del tema. Que no se te pase este renglón. Y finalmente, hacer la redacción. Puedes agregar anexos utilizando el símbolo de clip localizado en la parte de arriba del correo. Practica este Workshop 2. Reúnete con tus conocidos para apoyarse entre todos virtualmente. Este curso es de tecnología básica para personas mayores de 50 años, ya que no hay aulas para este grupo de edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!